¿Cuándo es el cumpleaños? El 1 de septiembre estamos hoy de 28 de Octubre 29 de Octubre, hoy es el cumpleaños de Leonel Mira, él es Leonel El no cumpleaños de Leonel Que muerta la torta mi mami Muerta la torta Es de la embarrada Y el gato esta presente Ya eso es todo, saluda a la cámara despidete ya